Música Dicen que guapa ya, que siempre lo bailaste tú, pero te pongo a gozar, porque esto sí es un galú, 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 para que lo bailes tú. Música Dicen que guapa ya, que lo baila amarillo, pero esto sí se pasó, porque esto sí es un galú, 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 para que lo gozcan, caraca y su galú, Oye, mira como dicen Música 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 Yo tengo una mujer y media, que va lejos más de dos, no me pregunte por qué, que eso solo lo sé yo. Música Es un secreto señores, que no se puede divulgar, un cachito le daré, pa' ponerlo a gozar, Música 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 Yo tengo una mujer y media, que va lejos más de dos, no me pregunte por qué, que eso solo lo sé yo. Música 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 Y no lo voy a decir, y no lo voy a decir, cuando cocina en karaoke, la cocina para mí nada más, y no lo voy a decir, y no lo voy a decir, esa salsa que tiene esa negrona, es solita para mí, para mí. Música 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 En cierta avenida me encontré con una amiguita mía, que paseaba con muchos cachets rebosados, Música 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 Muchachita no te esconda, que lo tuyo ya se sabe Como te gusta y te ronda, con eso no engaña a nadie Muchachita no te esconda, que lo tuyo ya se sabe Como te gusta y te ronda, con eso no engaña a nadie Muchachita no te esconda, que lo tuyo ya se sabe Como te gusta y te ronda, con eso no engaña a nadie Muchachita no te esconda, que lo tuyo ya se sabe Como te gusta y te ronda, con eso no engaña a nadie Muchachita no te esconda, que lo tuyo ya se sabe Como te gusta y te ronda, con eso no engaña a nadie Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones Yo en vez de maldecirte conjunto en vos En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa Contigo me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay, a mí no me gusta el cine, porque hay mucha oscuridad Cuando yo voy con mi novia, me voy pa' la claridad Teatralo Sofro la inmensa Seatralo Tietralo Lloran mis ojos, lágrimas negras No me niegues tu cariño, seguro que yo me enojo nene Lloran mis ojos, lágrimas negras Si me niegas tu cariño, nena linda, yo me convertiré en abroco Así suena la trompeta de mi tierra tropical Así suena la trompeta de mi tierra tropical Los muchachos se alborotan, a no ir a resonar Óyela, óyela, óyela Cuando siento la trompeta, me dan ganas de gozar Óyela, óyela zona, mi trompeta tropical Esa trompeta hermoniosa de mi tierra tropical Óyela, óyela zona, mi trompeta tropical Cuando el cuyo agarra la trompeta en el alito Pone a tu punto a temblar Óyela, óyela zona, mi trompeta tropical Es mi caballera de mi tierra tropical Es mi caballera de caribe, tiene salsa de verdad Óyela, óyela zona, mi trompeta tropical Óyelo, óyelo Óyelo que viene Óyela, óyela zona, mi trompeta tropical 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 Mi propuesta tropical Suena la campana Volata, suena la campana 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 De la campara, mulata, de la campara Música Mercenona Música 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 Siempre estás tomando miel de abeja Música Música Siempre estás tomando miel de abeja Música Donde quiera que se mete La botella anda buscando Como le gusta la miel Siempre la estás saboreando Música De abeja De abeja De abeja Siempre estás tomando ese negrón en la miel De abeja Yo no bailo con vieja que lo come la vieja De abeja Caballero como dice la miel de abeja Música Música Siempre está tomando mierda, vea El negrito del sabor, domina todos los cueros Le repique de un cencerro, una tumba y un bombón Cuando usted quiera gozar, con el negro del sabor Deje que le toque algo, y lo hará de vacilar ¡Ay! Todas quisieran gozar, con el negro del sabor Todas quisieran bailar, con el negro del sabor Todas quisieran gozar, con el negro del sabor Todas quisieran bailar, con el negro del sabor ¡Hago seis! ¡No! ¡Ay, te dejo eso! 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 ¡Ay, te dejo eso! Con un ojo cerrado, y el otro abierto. Ay, todas las nenas, a coro gritan, quítate el parche, y él no se agita. Ahí viene el tuerto, sí señor. Ahí viene el tuerto, con un ojo cerrado, y el otro abierto. Con un ojo cerrado, y el otro abierto. Allá se acerca, por el desierto. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Con un ojo cerrado, y el otro abierto. Todas las nenas, a coro gritan, quítate el parche, y así lo agita. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Con un ojo cerrado, y el otro abierto. Ay, ahí viene el tuerto, con mucho agite, bailando salsa, como zambique. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Con un ojo cerrado, y el otro abierto. La nena dice el caballero, qué bello, era el tuerto, buen camello. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Ahí viene, viene, viene el tuerto, mira que viene violento. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Cuidado, cuidado con el tuerto, caballero. Cuidado. Música Dile, voy, 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 voy. Allá. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Allá se acerca con mucho agite, bailando salsa, como zambique. Ahí viene el tuerto, ahí viene el tuerto. Música No te puedo comprender Corazón loco, no te puedo comprender Ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar tranquilamente Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco, aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber Y ahora puedes tú saber Cómo puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Porque es imposible Porque es imposible seguir con las dos Aquí va mi explicación Y no estar loco Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Cómo puedo yo querer Si tú me quieres te quiero Como tú me gustas Yo te gusto a ti Si tú me quieres te quiero Como tú me gustas Yo te gusto a ti ¡Oh, para mí! Yo siempre seré para ti ¡Oh, para mí! Yo siempre seré para ti No para mí, yo siempre seré para ti No para mí, yo siempre seré para ti No para mí No para mí, yo siempre seré para ti 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 Por tormentosa, por mentirosa Paquetera, paquetera, paquetera Por tormentosa, por mentirosa Oye, mira, tú eres una enredadora Por tormentosa, por mentirosa Distorsionadora, distorsionadora Por tormentosa, por mentirosa Oye, mira, nena linda, eres una chismosa Por tormentosa, por mentirosa En mi casa no te quiero destructora Por tormentosa, por mentirosa Llévala pa' allá, llévala pa' allá Por tormentosa, por mentirosa Dime con buena, dime con rosa Por tormentosa, por mentirosa Con sofia y con sin porosa Por tormentosa, por mentirosa Con matita y con amalia y con rosa Por tormentosa, por mentirosa Oye, mira, llévatela pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Por tormentosa, por mentirosa Tú bala en el marco, chismosa Por mentirosa Por tormentosa, por mentirosa Paquetera, embajadora Por tormentosa, por mentirosa Chismosa, 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 chismosa Por tormentosa, por mentirosa Que la pasa chismeando con rosa Por tormentosa, por mentirosa Gracias por ver el video.